Música Hola soy Jacob Alfaro, kinesiólogo del Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Linares y el día de hoy en una nueva cápsula de Setkin vamos a presentar el Eguince de Tobío en sus fases o en sus posiciones estables e inestables. Recuerden compartir esta cápsula y recuerden ingresar a nuestro fanspage Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Linares en Facebook Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Linares en Facebook para que puedan ver todas nuestras cápsulas y nuestras clases del adulto mayor. Bien, en referencia a las posiciones estables e inestables tenemos dos movimientos super marcados en tobillo que presentan mayor o menor estabilidad dependiendo de la posición de un hueso que es super importante, ¿cierto? para este fin que se denomina astrágalo o talo, ¿ya? dos movimientos denominados dorsiflexión y plantiflexión vamos a ir primero con la dorsiflexión que es el movimiento en donde el tobillo presenta mayor estabilidad debido a que el talo tiene una zona superior, ¿ya? que articula con la mortaja tibio-peronea y cuando el talo, cuando nosotros realizamos el movimiento hacia arriba que es dorsiflexión, el talo se va hacia posterior, ¿ya? por lo cual queda con la zona más gruesa, ¿cierto? en la mortaja tibio-peronea realizando o haciendo esta articulación mucho más estable y si bien en la dorsiflexión la mortaja tibio-peronea va hacia posterior, ¿cierto? articulando el talo en su zona más ancha por lo cual presenta una mayor estabilidad pasa algo totalmente distinto en una plantiflexión ya que al realizar este movimiento de plantiflexión en donde el pie, la punta del pie va hacia abajo, ¿ya? el talo, que es el huesito súper importante que acabamos de mencionar se presenta una anteriorización por lo cual la zona más delgadita la zona más angosta es la que queda articulando en esta mortaja tibio-peronea por lo cual al realizar este movimiento de plantiflexión y este movimiento, ¿cierto? de inversión o eversión dependiendo de la actividad que estemos realizando en el deporte ya presenta un mayor índice de el guince ya que es la posición más inestable del tobillo recuerden que todas estas cápsulas las podemos visualizar en nuestro fanspage departamento de deporte-municipalidad de Linares y así ir conociendo nuestro cuerpo ir conociendo las distintas lesiones y cómo podemos abordar estas lesiones en un periodo agudo nos vemos en la próxima cápsula que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!